Que cante mi gente, ay que cante mi gente, que cante mi gente, ahora que yo estoy para frente Que cante mi gente, díganme lo que tienen que decir Que cante mi gente, que yo canto como el coqui Que cante mi gente, el coqui de Puerto Rico Que cante mi gente, te digo que suena mejor que el jibadito Que cante mi gente, lole lola y lole lola y lola Yo te canto de verdad, mamá Pero que cante mi gente, a ritmo valiente, a ritmo caliente Pa' que lo goce, que vengo de frente De ella la ley, la 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 A la rumba buena, qué buenita Y yo le canto al presidente Y yo le canto a papá Leo y pa' todo el mundo y mi gente Y yo le canto a papá Leo y pa' todo el mundo y mi gente